Reacciones en cadena después de que el excesorero del PP, Luis Bárcenas, declarara ayer en la audiencia nacional y aportara un recibí de 200.000 euros que él relacionó con la adjudicación del servicio de recogida de basuras en el Ayuntamiento de Toledo en 2007, siendo alcalde José Molina. Y la primera reacción desde la sede del PP, donde María Dolores Cospedal calificaba la historia de disparatada y de rotundamente falsa. Lo único que prueba ese documento, que es lógico que exista, si es que prueba algo, es que el gerente regional del PP de Castilla-La Mancha, al igual que el resto de los gerentes regionales del partido, recibiría la asignación para la realización de la campaña electoral de la que Luis Bárcenas, entonces como gerente, era el responsable del partido y el administrador de la campaña electoral. Por lo tanto, considerar que eso es prueba de nada, además de ser mentira, es de una gran ignorancia. Una explicación que piden en sede parlamentaria los socialistas, que tras una reunión extraordinaria de su Ejecutiva, han anunciado la ampliación de la petición de comparecencia de la presidenta regional y el secretario de los populares en torno a este contrato. Si hubo una comisión como consecuencia del contrato de la basura en Toledo para la campaña de Cospedal, según dice Bárcenas, o ese dinero que reconocen que cogieron, viene directamente de la sede nacional del PP a la campaña. Si eso es así, tiene que constar en los documentos oficiales de la Sindicatura de Cuentas y del Tribunal de Cuentas. Y el que también hoy ha querido desmentir rotundamente las acusaciones del ex tesorero ha sido el secretario de los populares castellano-manchegos, Vicente Tirado, que ha recordado que en el año 2007 él estaba completamente desvinculado del ayuntamiento de la capital y pide al PSOE que se investigue el contrato. Ya le exijo como secretario general al señor Emiliano Garciapage que después de siete años, que después, perdón, del 2007 hasta ahora no ha hecho absolutamente nada, no ha dicho nada, ha estado callado, que es el Partido Popular el que pide luz, taquígrafos, que se sepa toda la verdad, que se investigue el contrato y que deje de hacer insinuaciones, porque lo que se tiene que hacer es aportar la documentación de un contrato que fue pulcro en cuanto a su adjudicación. Y es el Partido Popular el que le exige a Emiliano Garciapage que se llegue hasta las últimas consecuencias, porque la actuación del Partido Popular en el ayuntamiento de Toledo fue correcta. Tirado, que se muestra convencido de que todo esto es un burdo montaje de Luis Bárcenas contra María Dolores Cospedal y el afán del ex tesorero asegura por perjudicar a la presidenta de Castilla-La Mancha.